El que se embriaga es un impío, no porque lo diga yo, sino que las sagradas escrituras así lo deducen. La Biblia habla acerca de Ana, quien rivalizaba con Penina porque no tenía hijos. Ella estaba en el templo orando y en medio de esa situación, el sacerdote Elí le confundió con una mujer impía. Pero vea lo que dice la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 14 en adelante. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijera tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora.